RUTTAWAIT, 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 RUTTAWAIT BOX Hola señorita ¿Cómo te llamas? Me llamo Mike, me llamo Mike ¿Dónde está el paño? Feliz cumpleaños ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Me gusta la biblioteca Vivo en la Casa Roja Yo tengo dos bicicletas Muchos gracias y de nada ¿Cuántos años tienes? Un momento por favor It's the one semester of Spanish, Spanish love song Mi mamá es bonita Mi gato es muy blanco Perdóneme, perdóneme Uno, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueva diez No remembró how to say eleven Antonio Banderas Nachos grande He cinnamon twists It's the one semester of Spanish, Spanish love song Au revoir Here comes the bride All dressed in love And his name is John Cena No Time is up, my time is now You can't see me, my time is now It's the franchise where I'm shining now Yo No 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 No, 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 no. No, 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 no. Are you trying to stretch your back? Oh, there's sand in there! Ow! Green! That was really close. Yeah. Put it photoshopped with mom. Oh. Here Owen, just stand still. Seriously? Good morning. Ha, ha, ha!